Y yo, ya, regreso con la sombra de la vista. No la insultes, no la insultes. Pero si ya te libraste de ella, celébralo. Yo no me libré de ella. No me digas que ella te cortó. Ay, no, no, no te digo. Si esa no vale nada, se merece un ser insignificante como Alonso junto a ella. Cállate, Jimena, cállate que no sabes lo que dices. Ay, me encanta cuando te enojas. Eres tan viril, tan guapo. Despertas todas mis pasiones. ¿Qué es esto, Max? Ay, nos cacharon. ¿Cómo que nos cacharon? ¿De qué hablas? Mi amor, no es lo que crees, por favor, no es lo que... Pues me parece muy raro que siempre sea ella la culpable. No lo soy. Lo que pasa es que Max en el fondo no es tan bueno como parece y no ha dejado de amármelo. Jimena, ¿de qué hablas? ¿Estás loca? ¿Qué te pasa, por favor? Mi amor, por favor, no desconfíes de mí. Y te lo pido, por favor, que no desconfíes de mí. Solamente quiero saber qué es lo que estás haciendo aquí. Vine a reclamarle sobre la... Me ha reclamarle sobre la... ... ... ...